Es muy breve y ya se dijo dos cosas. Primero, tiene, me parece, que tener en la carta un comentario sobre el poder judicial corrupto. Los jueces disponibles para los jueces y fiscales para lo que les diga el gobierno, los diputados, los ministros, quien sea. Ese es su punto. El otro es el que señalaba, respecto a la política económica internacional. Es esencial, es esencial, estamos a un pasito así, de estar en la época de Menem. Y tercero, no creo que haya la opción de publicarla. Hagámosla redonda, fuerte, concreta y si hay que discutirla dos o tres veces, hagámoslo. Me parece mejor. No, no, gracias.